Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Éxito. Recuerden que todos los viernes y los domingos a las 2 de la tarde la cita es con nosotros y también en YouTube permanentemente. Así es que hoy saludamos recién desempacado de Francia, que acaba de llegar con su esposa en un viaje extraordinario de premio, que es un reconocimiento, que van los líderes mundiales, o líderes, perdón, de esta parte del continente a Europa. Don Carlos Senado, bienvenido otra vez a nuestra tierrita. Don Alfonso Pinaí, ¿cómo le acabó de ir en este tiempo que estamos? Bien, 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 sí, claro, bien ahí. ¿Cómo va esa atención? Viéndolo ahí, tratando de... Ya casi. Bueno, un saludo para todos nuestros televidentes, de verdad que estamos muy complacidos, muy alegres, muy felices por este viaje tan espectacular que hicimos y sobre todo las novedades que vienen en la compañía. Se está lanzando Alfonso, porque aparentemente... La compañía es Oriflame. Oriflame de Colombia. O sea, aparentemente nuestro portafolio de productos es más enfocado a la mujer, en un 70%, pero pues obviamente la mujer es la que más compra. Sí, ahora, ¿por qué le regalaron ese premio de ir con su esposa a Europa? Alfonso, es que en el transcurso de cada año nos colocan unas metas para ganárselas a una o dos personas y si uno lo logra, pues puede generar esos premios, ese reconocimiento de ese viaje. Estábamos reunidos 330 líderes de cinco países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. Yo pensé que era de todo el mundo. No, 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 a veces digamos que hay viajes internacionales que se hacen de todo el mundo, otros de Latinoamérica, otros de Centroamérica, porque a veces es dependiendo del destino y todo esto. Entonces, organizar un evento a nivel mundial que son más de 6 mil empresarios, es muy complicado o muy complejo. ¿Y cuánto fueron a Francia en esta oportunidad? A Francia fuimos 330 de esos países que ya le nombré y fuimos entre 200 mil empresarios que hay en Latinoamérica. ¿330 representando a 200 mil? O sea que es un mérito muy grande poder haber logrado esto. Además, fuimos reconocidos por dos títulos logrados en seis meses, que fuimos los únicos de Colombia que logramos esta meta. ¿Cuál es? Lograr el título Orocenio y Zafiro. Y ya pues estamos perfilándonos para el siguiente nivel, porque la idea es siempre avanzar. ¿Y el otro nivel cuál es? El otro nivel de Diamante. Bueno. Es un nivel muy interesante que nos da la posibilidad, ya no de un viaje, sino de dos viajes internacionales. Pero lo interesante aquí es que cada vez que usted crece, puede recibir premios adicionales, y eso es parte de lo interesante de esto. Pero quiero decirles, Alfonso, que al comienzo le estaba diciendo lo del lanzamiento que se hizo para una línea de maquillaje nueva, se llama Dewan, que está causando furor a nivel de Europa, y que como es un lanzamiento... ¿Dewan? Dewan se llama. ¿Por qué? No sé por qué le colocarán ese nombre, pero es un nombre muy sugestivo. Dewan es como el primero, el número uno, algo así, ¿no es cierto? Entonces, está causando furor en Europa, lo están trayendo para Latinoamérica, pero con una cantidad de beneficios adicionales que los vamos a lanzar en este programa, o sea, después de la publicidad... ¿Otro maquillaje? ¿Cómo? ¿Es otro maquillaje? ¿Otro producto? Maquillaje profesional. Alfonso, esto... Dewan tenía una serie de productos de maquillaje de diferentes líneas, pero ahorita ya se enfocó en el maquillaje más profesional, que eso hace que todavía le lleguemos a más mercado, ¿no? Y hay una serie de premios y beneficios que los vamos a lanzar, como ya les decía, en este programa más adelante, por patrocinarse, por invitar personas a que hagan un negocio como este, y por consumir. Es un consumo familiar. La idea es que hagamos un negocio de consumo familiar. Nosotros algún día estuvimos, como muchos de ustedes que nos están viendo, sentados en una reunión, o de pronto vimos un video o algo, y no creíamos que eso fuera real, y empezamos a investigar, y hoy, gracias a Dios, pues tenemos la fortuna de ya estar generando... Y mientras vamos charlando, ¿hay fotitos para ir a indultar? Sí, vamos a colocar fotitos, porque a usted como que le gusta. Sí, para ver qué fue lo que ustedes hicieron en Francia, ¿y qué hicieron en Francia? A ver, nosotros tuvimos la posibilidad de estar nueve días en Francia, por cuenta de la compañía. ¿No hiciste conferencia o no? No, hubo dos días de conferencia, el resto fue disfrute, aprendí, conocer... ¿Qué conocieron? Conocimos todo lo que es la parte... El río Sena. El río Sena. Sí, hay un video que eso sí no lo podemos poner, porque es muy largo, dura como 25 minutos. La partecita. El río Sena. Una partecita. Y de verdad que es espectacular, Alfonso. Nos hicieron un recibimiento en el río Sena, en un barco, en un barco más exclusivo, más fino que haya. Fue un tour como de tres horas y media aproximadamente, donde nos tenían orquestas, donde tenían artistas, usted estaba en cualquier parte y lo iban dibujando si usted quería. Este era el artístico. Y fue artístico, sí, ahí tenemos los videos. Uy, hay que mostrar eso. El video muestra, va uno en el barco y de pronto aparece la torre. ¿Y Fer? Sí, señor. Sí. Espectacular. Nos dieron a cada uno una boina y una pañoleta, aquí para... Para decirnos marineros, los pasabocas, postres, helados, algo espectacular, licores para que quiera celebrar algo, ¿cierto? Orquesta dentro del mismo barco. ¿Y fue por la noche o por la tarde? Eso fue tipo... como a las cuatro de la tarde, más o menos. No me acuerdo la hora exacta. Ah, no, fue más tarde, fue a las seis de la tarde. Sí. Y duramos hasta que oscureció, porque allá en Europa en estos momentos oscureció sobre las ocho y media, nueve de la noche. Oye, ¿ustedes salieron aquí de Bogotá y directamente de París o no? Sí. No, nosotros de Bucaramanga a Bogotá. Sí, de Bogotá. Bogotá, París. Once horas de vida. ¿De Bogotá a París a once horas? Once horas de vida. ¿Y qué hace dormir? ¿Se puede dormir? Se le escuadra uno un poquito el reloj biológico. ¿Por qué? ¿Ustedes salieron aquí de Bogotá? No, nosotros salimos en Bogotá a las cinco y media de la tarde. ¿Y llegaron a las cinco? Sí, llegamos allá en la mañana. Sí. Sí, porque fueron once horas de viaje. Pero realmente hay siete horas de horario, ¿no? Entonces, eso... ¿Y si los atienden bien en el avión? Eso es espectacular. Tres comidas en el avión, vinos, de todo. O sea, es otro estilo de viajar, ¿no? Uno está acostumbrado a viajar media hora, sin embargo, le dan ahí un pasabocas. Sí, una cosa dedicada correcta. Pero allá, eso es una... Ahí en las fotos está. Pero hubo algo muy interesante, Alfonso. Después de que fuimos a ese viaje, el barco, que es lo más hermoso que vivimos, el brindis del recibimiento de los 303 viajeros, también nos llevaron al Lido de París. Quiero decirle que eso es una experiencia impresionante. De hecho, en el momento del brindis habían unas copas, aquí las tenemos, que iba grabado el logo de la compañía y por el otro lado Lido. Y nos obsequiaron esas copas. Aquí me las están pasando para mostrarlas. A ver, las mostramos al público, que es algo muy, muy hermoso. ¿Comprite matrimonio, no? Sí, más o menos, miren. María Pau, ¿comprite matrimonio? ¿Qué bueno? Lido, aquí está la palabra Lido de París y aquí está el logo de nuestra compañía Oriflade. Y todos los asistentes tenían la posibilidad de traer dos copas. Esto es un recuerdo que queda para la historia. Es un detalle muy bonito de la compañía. ¿Sabe que falta la fecha? Sabe que sí, pero a mí no se me va a olvidar la fecha. Pero hay que colocarlo. No se me va a olvidar la fecha. Entonces, mire que estos son cosas interesantes. Quiero decirles que ese show dura dos horas. Es prohibido grabar. ¿Ah, sí? ¿Quién canta? Hay magos. Son bailarinas, hay magos, hay artistas, hay show de mudo, cine mudo, ¿cómo se llama? Mudo no. Mimos. Mimos. Patinaje sobre el hielo. Hay bailarinas. Eso es una tarima de madera y uno está alrededor, ¿cierto? Está alrededor y de un momento a otro la tarima empieza a subir. Y salen los que van a hacer el show. Pero lo interesante de esto, esto fue creado, el líder de París fue creado antes de la Guerra Mundial. Creo que de la Segunda Guerra Mundial. Ya le expliqué. Y fue un sitio que se hizo para esparcimiento por la tensión de la época. Y perduró en el tiempo hasta el día de hoy. Alfonso, pero es impresionante que eso abajo es un sótano, es una estructura impresionante donde salen pistas de baile, donde salen bailarines, donde adecúan el ambiente, digamos, con una ciudad, adecúan con una pista de patinaje, adecúan con agua, con fuentes de agua, magos, etc. Es algo espectacular. Dura dos horas y lo primero que le dicen a uno que es prohibido grabar porque lo pueden multar. Por eso no pudimos traer nada de esa información. Entonces, imagínense que habíamos 330 asistentes de toda Latinoamérica y algo muy interesante, Alfonso. Oriflame alquiló ese lugar hasta cierta hora. O sea, nosotros tuvimos una cena de gala allá y también están las fotos ahí que las pueden ver. Vienen gorditos. Más o menos. Y también en nuestra página web están las fotos para aquellos que quieran verlas. y Alfonso es algo muy interesante. La gente que no tenía nada que ver con nosotros asiste a una cena igual, ve el espectáculo que dura dos horas, pero una vez termina el espectáculo ellos tienen que irse. Sí. ¿Ok? Una vez termina el espectáculo tienen que irse. Oriflame alquiló ese... ¿Cómo se llamaría? Salón no. No, no es un salón. ¿Un auditorio? Un auditorio exclusivamente para nosotros. La... Ir a ese evento una persona del común que quiera ir vale más de 500 mil pesos. Como ir a ver ese espectáculo. Ah, pero es que el viaje y todo... No, 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 no. Por solo ir a ver ese espectáculo. 500 mil pesos. Fuera de eso, no se puede quedar sino ver el show y chao. Entonces nosotros en ese momento fue cuando fue la cena de gala. Terminó la cena, después vino el espectáculo y después nos quedamos para las terminaciones donde están las fotos ahí que nos hacen los reconocimientos por haber llegado a nuevos niveles. Increíble lo que está pasando en Colombia y en México. Los países de mayor crecimiento a nivel de Latinoamérica. Títulos nuevos, títulos de personas que las conocimos con un título bajito, por decirlo así. Hoy en día tienen títulos altísimos donde ya viajan tres veces al año donde la pasan o comparten con la familia, con el esposo, los hijos y de verdad que esto es espectacular. Uno no se imagina, Alfonso, la magnitud que tiene un negocio de estos cuando uno empieza a trabajar. Hay algo que es muy interesante que me decía la gerente nacional de ventas que nos llamó antes del viaje para felicitarnos por los títulos logrados y nos decía, Alfonso, si la gente, me decía ella, Carlos, si la gente entendiera que lo difícil es el principio, la gente no se iría del negocio. O sea, la gente se tranca o se desmotiva o se aleja del negocio porque le pasan cosas al principio. Pero en todas partes. Claro, claro, pero en todas partes hay algo, si miramos y comparamos en otras compañías, en otros eventos, en otras circunstancias, en otras actividades comerciales, usted puede perder millones en un peso. Sí, aquí no hay riesgo de nada. Aquí el único riesgo es nuestra integridad que de pronto nos afectamos porque nos dicen que no. O nos da pena decirle al amigo porque qué irá Carlos con un catálogo que está lleno de productos de mujer. Sí. Y si uno, si se pone uno a analizar, si a mí me llamaran el día de hoy o de mañana y me dijeran, Carlos, a usted le gustaría ser gerente de una compañía cosmética, ¿a usted qué cree que yo contestaría? Que sí. Que sí, ¿no? ¿Cierto? Es un producto de mujeres. Sí. ¿Cierto? O una compañía que venda ropa interior femenina. Si me llamaran a ser gerente, yo diría que sí. Es lo mismo. Nosotros estamos realizando una actividad comercial que no tiene nada que ver que haya en su gran mayoría productos de mujeres. Puede haber un 70% de productos de mujeres y el resto de hombres. Pero igual es una venta y la plata, el dinero no tiene, el sexo no es ni masculino ni femenino, es el dinero. Y en la medida que usted empieza a lograr cosas, empieza a crecer, vienen bonos adicionales, vienen premios, vienen viajes y sobre todo estos viajes internacionales que son los que lo inspiran a uno y lo enfocan y nos damos cuenta que valió la pena. ¿Y eso es para todo el que quiera? Todo el que quiera, Alfonso, lo puede hacer. Hasta usted también, Alfonso. Gracias. Lo invitamos, por realmente que se reactive en este momento. Entonces, es una, es un, de verdad, una, una experiencia maravillosa. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ganarnos tres viajes internacionales. Pero quiero decirles que conocemos personas que llevan más de cien. Más de cien viajes internacionales con la compañía que empezaron muy jóvenes a los dieciocho años y ya llevan cien, ciento diez viajes y cada año están viajando dos o tres veces. Entonces, de verdad que esto es maravilloso. ¿Y cualquier persona que quiera, el año entrante es para? El año entrante en Nueva York. Nueva York. Ya estamos trabajando. Los que quieran ir a Nueva York y no estén en la compañía pueden ingresar. Claro que sí. ¿Y sí? Claro que sí. Hay que hacer un trabajo fuerte porque ya arrancamos el viaje hace como cuatro periodos, cuatro o cinco periodos, entonces habría que hacer un esfuerzo extra, pero la vida es hacer esfuerzos para uno lograr resultados. Este, este programa que arranca el día de hoy es un programa muy importante. Los invitamos a que no se pierdan ahora apenas terminemos esta sección para que vean lo nuevo que hay para este periodo y aprovechemos las oportunidades. Hay joyas, hay una cartera para dama, hay un reloj y hay un celular de alta gama para que todo aquel que quiera comprometerse y trabajar con nosotros se lo podría ganar. Perfecto. Ahí aparecen los números, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hago? ¿Para contactarme con Carlos y que me enseñe a trabajar como él? Ahí está. Claro que sí. Bueno, vamos a nuestras sesiones habituales ahora aprendiendo con los trompadores y luego más novedades aquí en Misión Éxito.